Estamos trabajando en conjunto, la verdad que muy bien, con todas las desgracias que hemos tenido. Le tocó acá al intendente de Darwin ser presidente en la peor época, pero bueno, se han ido consiguiendo cosas y estamos trabajando para seguir para adelante como región. Una instancia de construcción cotidiana, porque digo, no es solamente por así elaborar el concepto de que una región geográfica con una dominante común es la posibilidad de trabajo, sino, bueno, comenzar a generar políticas públicas, sostenimiento, reclamo en conjunto. No, seguramente, seguramente. Hoy el Valle Medio, tanto como Río Colorado, están dentro del mismo circuito y si bien geográficamente por ahí uno los puede ver un poco distanciados, creo que tenemos que seguir trabajando en conjunto, que de hecho hoy el Endeván es una herramienta fundamental para esto y creo, o sea, siempre desde que se creó lo vimos de esa manera, que necesitamos trabajar en conjunto, ya sea entre todos los municipios para poder desarrollarlo, ¿no? Y para poder seguir creciendo y dentro de hoy, de esta pandemia y fuera de la pandemia, ¿no? Claro. Y destacar fundamentalmente el nuevo rol de los municipios, porque en definitiva a los servicios, a la salud, ahora está ahí en Ciernes este rol del desarrollo, ¿no? Que uno entiende muy bien si es el desarrollo en función de lo que hay o de la capacidad de soñar. No, sin duda, creo que el desarrollo es el potencial que tenemos en el Valle Medio y hoy incluido Río Colorado y que nosotros, quienes estamos hoy cumpliendo la función a través del Endeván también como directores, creo que lo que tenemos que trabajar y lo que se viene por delante, potenciarlo, trabajarlo como te decía y creo que Gustavo, quien está al frente hoy como presidente, tiene un lindo desafío y nosotros lo vamos a acompañar para que esas cosas se den. No, porque por allí en esta cuestión del soñar, imagino como preponderante, por ejemplo, la tecnología, la educación, cuestiones en las que todavía no nos hemos proyectado porque estamos siempre entrampados en las cuestiones de la economía nacional o de la economía global, ¿no? Pero pensar que, por ejemplo, en Valle Medio podamos tener, ¿por qué no?, un desarrollo tecnológico común, esto, digo, abre nuevas puertas. Sin duda, nosotros tenemos todo por hacer, pasa a jugar un poco acá la parte económica, las inversiones, pero sin duda que es lo que tenemos que trabajar y lo que tanto provincia, nación y municipios apuntar, ¿no?, como bien decía usted. Y lo importante es consolidar también esta estructura más allá de lo partidario, ¿no? Es decir, instintamente del signo político del gobierno en Viedma, saber que los intendentes son, bueno, la primera llave de contacto con la ciudadanía, con las comunidades. Y hoy lo que tenemos que hacer hoy es madurar o ser maduros en esto y pensar que estamos trabajando para la comunidad, para la gente. Y más allá, hoy el Endevan tiene muchos colores políticos y creo que en esto lo venimos haciendo bastante bien porque se pudo consolidar un Ende que yo creo que ya le dije recién, es fundamental para trabajar y para desarrollar el Valle Medio y el tanto como Río Colorado. Hoy tenemos algo muy chiquitito, o sea, desarrollado y tenemos muchísimas cosas para hacer, tanto en producción, en todo, ¿no? Así que yo creo que hoy los colores políticos me parece que tenemos que despojarnos de esas miserias y trabajar, ya te digo, nuevamente para la gente y para la ciudadanía y seguir para adelante, ¿no? Esto creo que es un esfuerzo muy grande entre todos para poder lograr esto, ¿no? Bueno, y el verse cara a cara, esto me parece que es fundamental, ¿no? Porque ustedes tienen contacto seguramente a través del teléfono o de otros vínculos, pero reunirse cada 60 días con una agenda común, digo, es significativo. Esto construye efectivamente la buena política, la armonía y este sentido de proyección que tiene Valle Medio. Sí, bueno, eso es lo que nos pasó el año pasado, que fue todo virtual. Sí, se convirtió, claro. Pero es lo más lindo, encontrarlo. Nosotros lo estamos juntando, no los 60 días, creo que son cada 30 días. Y a mí me gusta más eso, que sea presencial y que podamos decirnos las cosas en la cara, porque lo bueno es que nos digamos las cosas y por ahí uno tiene una idea y el otro, ¿viste? No se puede salir a una discusión. La verdad que cuando uno se junta así, salen las mejores cosas, porque ya nos ha pasado.